Judit García, Visión Global. En los próximos minutos vamos a hablar de talento, de liderazgo, un concepto que como todo va cambiando con el tiempo y las nuevas exigencias nos hacen no perder de vista cómo llegar a ser o seguir siendo un buen líder. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con los autores de Talentocracia, una guía que nos permite perfilar nuestra propia fórmula del éxito. Ellos son Salvador Molina y Eduardo Toledo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, gracias por hacer un buen buen día. Por hacer tanos. Un placer teneros aquí, Salvador aquí en el estudio y Eduardo al otro lado del teléfono al cual vamos a escuchar en los próximos minutos. Talentocracia. ¿Qué es Talentocracia? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo llegáis a escoger este título? Talentocracia entendemos que es el nuevo paradigma de cualquier gestión de organizaciones donde lo importante no son los recursos físicos, financieros o pensar en las personas como recursos humanos, sino que lo que hay que pensar es que para la sostenibilidad de la empresa lo importante es contar con personas que te aportan talento, te aportan visión, te aportan capacidad de cambio, te aportan innovación y creatividad. Y ese talento propio de la sociedad de servicios en la que vivimos, de la sociedad tecnológica en la que vivimos, no lo pueden aportar más que colaboradores. Por lo tanto, el modelo tiene que ser un modelo de colaboración de equipos, de personas que aportan talento. Por lo tanto, Talentocracia es la gestión del talento, pero es la gestión, sin adjetivos, en el siglo XXI. Eduardo, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Salvador. No, simplemente que con esta revolución digital en la que nos encontramos, el qué lo hacen mejor los chinos, el cómo lo hacen mejor las máquinas y la mejor forma de diferenciarse es a través del porqué, a través de tener una visión compartida y eso implica aprovechar el conocimiento de toda la gente que participa en una empresa. Porque la gran diferencia con lo que pasaba antes en la época industrial es que en el mundo no sabemos lo que va a pasar y necesitamos la sabiduría que pueda aportar cada uno de los miembros de un equipo o de una organización. Decías hace un momento la transformación digital. La era digital lo ha cambiado todo, también a los líderes. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de un líder de hace 10 años a un líder en este 2018? Sí, el libro en realidad va a eso, es decir, de construir tu propio modelo de liderazgo. De hecho, yo suelo contar, y Eduardo también, que el libro tiene tres autores. Los dos que estamos aquí en micrófono y el tercero que es el propio lector. Porque el libro es un libro que intenta inspirar, contar cosas, de alguna manera insinuar y despertar tu propio talento y tu propia imaginación. Y al final del libro, como en esos libros de la EGB, que ahí había un libro de texto y un cuaderno de trabajo, pues al final del libro hay unas páginas en blanco, que es ese cuaderno de trabajo donde tú tienes que recrear esas ideas, esas cosas que a ti te aportan. Y al final de la lectura del libro, la parte final, que es tu propio libro de éxito, tu propio libro de liderazgo interior, es el que vale. Lo otro lo puedes quemar, lo puedes tirar, lo puedes subrayar, lo puedes, de alguna manera, posicionar como un libro de lectura. Pero lo importante es tu liderazgo. Y ese liderazgo es un liderazgo transformador, inspiracional, basado en las relaciones, en las personas y en la colaboración con los demás. Antiguamente el liderazgo estaba muy basado en el autoritarismo de un líder visionario que sabía lo que había que hacer y hacía que los demás le siguieran en ese camino. El liderazgo era que los demás hicieran lo que tú querías que hicieras. Y ahora mismo el liderazgo tiene más que ver con otra cosa. Tiene que ver con que los demás quieran hacer lo que hay que hacer y además absorber de ellos las sugerencias, las iniciativas, la gestión del cambio que te puedan aportar en cada momento. Por así decirlo, un líder antes tenía que saber mandar, ahora tiene que motivar para que todos le sigan y que el resultado pueda ser mejor, Eduardo. Dijéramos que estilos de liderazgo aviotez. El primero es que decide el único, ese es el primer estilo, el estilo autoritario. El segundo estilo que era el que decide el último, da la voz a todos y decide el último. Y ahora hay un estilo de liderazgo en el que yo propongo una visión, creo un entorno, un ecosistema en el que las mejores personas quieran venir aquí porque se sienten cómodas y quieren participar de esa propuesta, de ese proyecto, sobre ese propósito ha compartido y entonces ese es el liderazgo que ya no es ni el único que decide, ni el último que decide, sino que propone y cada uno de los que integran ese equipo, que es el que más sabe de esa temática y es el especialista, decide entre todos. Les quería proponer también todo el tema de la tecnología que lo habéis mencionado varias veces, se habla mucho de la robotización. Ese día en el que tengamos un jefe robot está muy lejos. ¿Se puede sustituir el líder humano por un robot? Hay ciertas cosas que una máquina no puede llegar a hacer, ¿no? Sí, yo creo que los robots, la inteligencia artificial, sea en una estructura física o en un programa que trabaje de manera automata, son los nuevos recursos humanos. Los nuevos recursos humanos no son personas, los nuevos recursos humanos los que hacen actividades que se puedan computar con un brazo mecánico, con un robot humanoide o con un bot que te llama por teléfono, se enrolla contigo para colocarte o venderte un producto de telecomunicaciones o un seguro de vida. Eso existe y eso ya funciona. Esos son los nuevos recursos humanos. Son como los esclavos del siglo XXI al servicio de las personas. Los seres humanos de verdad, las personas de verdad, lo que tenemos es que dar un valor añadido que nunca la máquina lo va a poder aportar. La capacidad afectiva, la capacidad de una visión a largo plazo, la capacidad de una toma de decisión no solo basada en razones, sino también en sentimientos y en otras reglas de juego que el humano aporta y que un robot está limitado simplemente a una cierta programación, aunque sea un robot o una inteligencia artificial que aprenda y que vaya creciendo con el tiempo. Esa parte humana nunca se perderá, por lo tanto el jefe, como tú decías, o el director o el líder siempre seguirá siendo un humano, pero las tareas mecánicas, las tareas de poco valor añadido, cada vez más serán estos nuevos esclavos, que son los recursos humanos, que es inteligencia artificial y robótica. Hablaba Salvador de sentimientos, añado yo creatividad, son ciertas cosas que son elementos muy importantes, ¿no?, en un liderazgo, Eduardo. Bueno, en un liderazgo dijéramos que al principio el liderazgo trataba de que había una persona que era la que impulsaba o trataba de influir a los demás y era un liderazgo a partir del que luego había gente que quería ser, pues decíamos que los estudios decían que tenía que tener muy buenas cualidades, que tenía que tener empatía, que tenía que tener muchas cosas, y nosotros a eso lo llamamos irónicamente los líderes Gandhi, porque o eres como Gandhi o no puedes ser líder. Y ahora dijéramos que se va un liderazgo de personas normales, liderazgo en el que en una sociedad de trabajadores del conocimiento nómadas, que pueden surgir muchos productos, lo que motiva y lo que une no es tanto ese líder, sino una visión común y un propósito común. Y entonces lo que tiene que hacer el líder para unir en la época de la talentocracia es crear esa visión común compartida y que todos se quieran unir. Todas estas ideas están dentro de este libro que, como antes comentaba Salvador, pues parece un cuaderno de trabajo, no sé si así queríais dar un aspecto de practicidad, ¿no?, podemos decir. Y no solamente el contenido que estamos aquí comentando, sino la forma de comunicar es también muy importante. No sé cómo habéis enfocado a la hora de escribir este libro esa forma de comunicar pensando en esas personas que quieren seguir avanzando en el liderazgo y que también tengo que decir que para que un líder siga mejorando es muy importante escuchar, en este sentido también leer. Y el hecho de que ya abran este libro y empiecen a leer sus páginas dice mucho, ¿no?, de esos lectores. Sí, Judith, lo has apreciado muy bien. El libro no intenta dar una doctrina, no es un libro tampoco de recetas, de gurús, visionarios y vendebíblias que dan sus recetas, sino es un libro inspiracional. Y para poder facilitar esa construcción en la parte formal, digamos que los textos suelen ser textos relativamente cortos, que puedes leer en momentos breves, pero enormemente intensos para generar una idea, para provocar una reflexión. Jugamos mucho con las palabras, jugamos mucho con los ejemplos, jugamos mucho con las imágenes, para que si de alguna manera es como si te salieras de escena y te vas al patio de butacas. Y cada vez que hablas del patio de butacas, hablas desde una butaca distinta viendo perspectivas distintas. Esa oportunidad de ver las mismas cosas que ves todos los días, pero mirándolos con ojos nuevos, con gafas nuevas, con perspectivas nuevas, es lo que queremos realizar en el lector. Que repiense, que reformule lo que le pasa en el día a día y que le genere unas nuevas visiones, unas nuevas reglas de juego, una nueva manera de ver el mundo y de ver las relaciones que mantienen el trabajo, fuera del trabajo con las personas de su alrededor. Eso es el libro que queremos hacer, un libro inspiracional y creo que en buena medida lo hemos conseguido y algunos de los lectores que ya han leído el libro nos dicen eso. Es que habéis creado nuevos conceptos, es que habéis creado nuevos ejemplos y eso me aporta, eso me sirve para utilizarlo en mi propia organización o para utilizarlo en mi propia vida. Y eso me parece que es potente y es una de las aportaciones más importantes que tiene talentocracia. Es gratificante este tipo de comentarios, Eduardo. Yo simplemente quería añadir, antes hablabas de que tiene que tener un líder. Nosotros al final hay un capítulo que proponemos nueve creencias nuevas que son las que van a marcar o las que están marcando el mundo ahora o los equipos, dijéramos, que consiguen la talentocracia. El primero es tener organizaciones con propósito, el segundo es que estén centradas en las personas, luego que haya un autoliderazgo de los componentes intentando buscar la plenitud, en cuarto lugar, que busquen la transparencia de todo lo que se hace, en quinto lugar, que haya un ganar, 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 ganas tú, gano yo y tiene que ganar también el medio ambiente y el entorno, en sexto lugar, metodologías ágiles para practicar y ensayar rápido si nos estamos equivocando o no, en séptimo lugar, ser colaborativos, el octavo creencia es que haya autoorganización y por último y noveno es que las personas puedan ser creativas y saquen, dijéramos, esos talentos que llevan dentro. No me puedo despedir sin preguntaros antes si habrá parte dos, porque escucho muchas ideas. ¿Os habéis quedado con ganas de aportar todavía más respecto a este asunto? Sí, yo creo que es un libro pleno y completo y que el lector, cuando se enfrente a él, le va a surgir una nueva forma de pensar y un nuevo eje vertebrador de su liderazgo, tanto interior como hacia el resto de las personas que tiene en su entorno y en su organización. Pero es verdad que después de haber rematado el libro han surgido nuevas ideas, nuevos conceptos y seguramente habrá un talento Caracia II, ¿verdad, Eduardo? Bueno, yo en eso espero y de momento lo que estamos haciendo es esas ideas que están plasmadas en el libro, ponerlas y explicarlas a la gente, ponerlas en marcha y obtener aprendizajes y hacer eso realidad. Bueno, pues con eso nos quedamos, recomendando este libro a todos nuestros oyentes, Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital. De momento, damos las gracias a Salvador Molina y a Eduardo Toledo por habernos regalado estos minutitos de radio esta tarde. Gracias, Judith. Adiós, gracias, Judith. Adiós, gracias. Adiós. 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 Adiós.